persona preocupada o entusiasmada exageradamente por algo eso es un fanático ser pensante responsable de sus decisiones capaz de ser querido o insoportable por aquellos que lidian con él no es un secreto que esta definición se refiere a esta palabra tan conocida esa es justamente una consecuencia de la palabra exageración señores esto ocurre en el arte deporte política etcétera el fanático es producto de un buen contenido o del morbo el objetivo es que comprendan que ese ídolo no debe ser copia tuya para tener cosas buenas y otras no tan buenas porque mi niño eso es un ser humano y no hay mejor cosa que tratar un ser humano como tal es lo mejor para él y definitivamente es lo mejor para ti tengo pruebas sin ninguna duda así que relájese acomódese pero no se duerma porque serán testigos de un relato inédito superlativo pero sobre todo histórico hoy en la historia del anime kojiro presenta el día que ya que chan se hizo fanático de akira toriyama un aviso bien rapidito todas las páginas responsables esta información está en la descripción de cualquier manera también la tienen aquí en la pantalla sinceramente gracias continuamos beijing 1961 un joven de siete años llamado chan kong shang es alumno del sitio gracias a la sugerencia de un amigo de su padre el cual simplemente le propuso estudiar en la academia donde y yung juan es maestro para evitar obviamente que el chico se distraiga con el tiempo libre y reciba toda clase de malas influencias que también en esa época sobraba tiempos difíciles que ayudan a crear personas especiales sin embargo esta historia tiene su encanto porque no todos recorren el mismo camino japón y la historia avanza en este sitio gracias a un joven que apellido toriyama pero en estos instantes no es el ídolo que tú y yo conocemos es más el día de hoy les tengo unos cuantos detalles interesantes los medios de entretenimiento eran inexistentes en sus días de colegio así que sus amigos les dieron a conocer la única forma de entretenerse que tenían dibujar manga está de más decir que esa sugerencia de parte de sus amigos fue el mejor juego de toda su vida china 1978 el tiempo pasa y las nuevas generaciones comienzan a crecer el mayor ejemplo que te puedo dar en esta ocasión es un joven de nombre yuen wopin este chico decide confiar en las habilidades de kong san para que protagonice la primera película que él va a dirigir la serpiente a la sombra de látima una película cantonesa de 98 minutos que cambió la vida de los involucrados esta película no sólo catapultó al joven cantonés como protagonista también como doble de riesgo ocupación increíblemente subestimada que el chico aprovechó al máximo con su próximo proyecto el maestro borracho el éxito que puso el cine chino en lo más alto luego de la muerte de bruce lee el icono de las artes marciales las barreras se rompieron con asombro y un nuevo actor estaba listo a mantener ese éxito por un largo tiempo un estudiante de la escuela de ópera un estudiante de la academia dramática de china el increíble chan kong san mejor conocido como jack actor director doble de riesgo y fanático de doctor slump señores no todo es el trabajo en esta vida y es que las terribles extensas horas de labor fueron acompañadas de un manga exitoso escrito por un joven japonés que para sorpresa de nosotros y para interés de ya que era fanático suyo japon 1984 el tiempo pasa y el éxito de películas como el maestro borracho la serpiente la sombra del águila y claro que sí proyecto a provocó la admiración de mucha gente ya que era toda una celebridad llegando al punto de ser conocido en todo el continente con películas independientes al cine americano desventajan que poco a poco lo va volviendo una leyenda pero ya es suficiente de tanto ya aquí al menos eso era lo que pensaba tory sima sana tory sima sana si el editor de doctor slump está harto su compañero está obsesionado con esa película del maestro borracho sin embargo esto lo hace pensar en una sugerencia bastante útil en vez de destruir el fanatismo que su compañero tiene por jackie qué tal si lo utiliza a su favor no es una mala idea así que sólo queda avisárselo a su amigo akira tory yama oye porque no hace su manga basado en el kung fu es una mala idea akira un joven consolidado en la industria hoy se sostiene en esa pregunta luego de finalizar doctor slump se sostuvo gracias a su editor de la mejor sugerencia que le pudieron dar como mangaka y así fue como un 20 de noviembre del 1984 nació dragon ball tan sólo una película bastó para dar la idea que recorrió el mundo la idea que inició un viaje que terminó en el 1986 todavía no había terminado ni el anime ni el manga sin embargo el ciclo se había completado el ciclo del fanático todo terminó con una visita un actor de 32 años el cual buscó el tercer tomo del manga sin saber que su creador también era fanático suyo akira no tenía la menor idea de que el referente que cambió su vida era su admirador desde hace ocho años ya que no dudó en tratarlo como un ser humano akira aún más lo trató como un compañero más allá del fanatismo cada uno entendió que era el referente del otro bastó con ser ídolos para tener fanáticos bastó con ser humanos para comprender el arte de su prójimo señoras y señores hemos sido testigos de un relato inédito superlativo pero sobre todo histórico este fue el día en que ya que chan se hizo fanático de akira toriyama desde república dominicana para ti que deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene cuídate i e ap Gracias por ver el video Gracias por ver el video